¡Uh! Me miraré por tu llave y me maté Pasa el tiempo y poco se ve Quiero vivir en tu corazón Quiero vivir en tu corazón Y en tu boca al corazón Quiero vivir en tu corazón En el que tú te ha caído Desde el mejor Me suceso de la canción Pero sentir tu dulce Se diría mi corazón Y en tu boca al corazón Y en tu boca al corazón Y en tu boca al corazón Que mi alma sufre, sé que tú no estás de mí Quiero despertar, ser padre Quiero ser, ser pasador de una razón Quiero despertar, ser padre Quiero ser, ser pasador de una razón Quiero despertar, ser padre Quiero ser, 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 ser padre